Digno eres Tú, digno de honor, digno de gloria y adoración. Digno eres Tú, digno Señor, toma mi vida y mi corazón. Digno eres Tú, digno Señor. Digno eres Tú, digno de honor,raszam. hay aquí entre nosotros una persona que no ha dado ese paso de arrepentirse y de creer en el Señor si la persona más maravillosa del mundo fue Jesús de Nazaret y nos demostró que es Dios hecho hombre, Dios mismo haciendo el camino posible para que fuéramos a Él y ahora usted dice yo no puedo seguir siendo el rey de mi vida, yo necesito arrepentirme y creer en el Señor Jesucristo hay aquí alguien que quiere tomar esa decisión esta mañana que esta mañana se hace consciente de eso y dice por Dios yo he estado pensando que sencillamente es como próstosis ¿saben que hay personas que piensan que la fe es próstosis? que piensan que es venir a una iglesia o en la mejor seguramente y empiezan a ir allí, a ir allí, a ir allí y esperan que algún día se graduan o eso se les meterá por dentro cuando Jesús dijo arrepiéndose que creas que te estaba invitando a tomar una decisión a dar un paso a seguirlo abrir tu corazón por los términos que quieras pero a tomar la decisión en favor de Él hay alguien que necesita tomar la decisión y decir yo le voy a entregar mi vida al Señor we are Diego and Claudia Cardona working in Medellín, Colombia with Feb International thank you for praying for us we are not in a church in a developing area in the south of Medellín we need your prayers we need your support and especially we need you to consider this kingdom work as Parfum Ministry may God bless you we are not in a church but we are going to讃 this kingdom work and we must thank you for being here we need to thank you for everything